La edad es solo un número, Biden envía un mensaje impactante a Trump en su cumpleaños. ¿Es la edad un factor decisivo para la presidencia? Biden y Trump lo debaten indirectamente en las redes. El viernes, el presidente Joe Biden sorprendió a todos con un mensaje dirigido a su oponente político, Donald Trump, en el marco de su 78º cumpleaños. ¡Feliz 78º cumpleaños, Donald! No. Tómatelo de parte de un viejo a otro, la edad es solo un número, escribió Biden en la red social X. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación y qué implica para los votantes estadounidenses? El comentario de Biden no solo es una felicitación de cumpleaños, es una táctica estratégica en el juego político que ambos candidatos han estado jugando durante meses. Trump ha criticado repetidamente la edad de Biden, presentándolo como un líder debilitado y poco apto para un segundo mandato. Sin embargo, Biden ha decidido dar un giro inesperado y confrontar el tema de frente, convirtiendo un posible punto débil en una declaración de resiliencia y experiencia. Tanto Biden como Trump están conscientes de que la percepción pública de su salud y vitalidad puede influir significativamente en sus campañas. Biden, de 81 años, ha mostrado signos de fatiga, pero su equipo de campaña insiste en que sigue siendo el líder adecuado para guiar a Estados Unidos. Los videos que circulan en las redes sociales, mostrando a Biden tropezando o pareciendo desorientado, son utilizados por la campaña de Trump para socavar su imagen. Sin embargo, es importante recordar que muchos de estos videos están editados o sacados de contexto. Por otro lado, Trump, que cumple 78 años, también ha cometido errores públicos, confundiendo nombres de ciudades y líderes mundiales. En una reciente reunión con congresistas republicanos, describió a Milwaukee de manera poco favorable, lo que provocó una ola de críticas. Estos lapsos no han pasado desapercibidos y son explotados por la campaña de Biden para cuestionar la aptitud de Trump para el cargo. La edad de ambos candidatos es una preocupación para muchos votantes, especialmente los indecisos. Biden y su equipo están decididos a utilizar este tema para contrastar su experiencia y temperamento con el de Trump. Esta elección, sin embargo, es una opción, afirmó Biden en su mensaje, señalando que los votantes deben decidir qué tipo de liderazgo quieren para el futuro del país. Trump, conocido por su energía y estilo combativo, no necesita mucha preparación formal para los debates. Sus numerosas apariciones en los medios y mítines lo mantienen en constante contacto con el público. Sin embargo, sus recientes lapsos y comportamientos erráticos también alimentan las dudas sobre su estado físico y mental. El intercambio indirecto entre Biden y Trump sobre la edad pone de relieve un aspecto crucial de las próximas elecciones, la competencia por demostrar quién está más preparado para liderar. Ambos candidatos tienen un reto importante por delante, no solo deben convencer a sus bases, sino también atraer a los votantes indecisos que pueden definir el resultado electoral. La campaña de Biden aprovecha cada oportunidad para destacar los momentos de debilidad de Trump, mientras que el equipo de Trump sigue atacando la capacidad de Biden para manejar las demandas del cargo. En última instancia, los votantes tendrán que decidir qué líder representa mejor sus intereses y visión para el futuro. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los próximos desarrollos, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información.